Si tienes alrededor de 30 años, ya eres profesional, ya eres estable, eres independiente económicamente y estás buscando estabilizarte con una familia, tengo unos datos. En primera, eso no era un requisito para que los hombres te calificaran como esposa. En segunda, imagíname un hombre así esté feo, así sea una mala persona, así esté ya muy viejo, mientras tenga algo que ofrecerle a una mujer, va a tenerla de la belleza que quiera y de la juventud que quiera también. Miren, este comentario me recuerda a una historia hace años cuando yo me separé de mi esposo. Bueno, la causa de la separación, para que se enteren, fue porque él vivía en Estados Unidos y yo en Perú, y él quería que yo vaya a Estados Unidos con mi hija. Pero yo la verdad tenía mi trabajo, tenía una pequeña empresa y no podía moverme, no podía descuidarme, porque yo pensaba hacerlo grande, tenía muchas ideas, muchos proyectos y no podía dejar así nomás mi trabajo. Pero él quería que yo vaya. Entonces la cosa fue que peleamos. Lo que me gustaba mucho de estas personas era que se preocupaban mucho por mí y por mi hija. O sea, si así como amigos se preocupan por mí y por mi pequeña sin conocerla, ¿qué sería si somos pareja? Porque hay muchos hombres, y lo he visto, que quieren una relación con la mamá, pero no con los hijos. ¿Qué tal mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes que nada me gustaría agradecerles los 20 mil suscriptores. Para celebrar este gran logro, vamos a tener nuestro segundo live la próxima semana. Si ustedes quieren participar en un live, mándenme un correo electrónico. Mi correo se encuentra en la descripción del video. Vamos a buscar hacer uno o más lives cada semana. Nuevamente, les agradezco el tiempo que se toman para comentar mis videos. Y así como ustedes se toman el tiempo para comentar mis videos, yo siempre me tomo el tiempo para leer todos sus comentarios. Mis compas, uno de los principales problemas que la mujer moderna no alcanza a dimensionar es el tiempo. La mujer moderna busca maximizar o ampliar sus años. ¿A qué me refiero con esto? El pico del valor social de la mujer se encuentra entre los 18 y los 28 años de edad. Estos son los años en los que la mujer descarta más rápido al tener un mayor número de opciones. En estos años, la mujer puede descartar a un hombre por ser de baja estatura, poco atractivo, tener sobrepeso, pelón, no le gusta la forma en la que escribe, etc. Pueden darse el lujo de encontrar los pretextos más ridículos y seguirán teniendo una fuerte cantidad de pretendientes. Pero, ¿qué es lo que deciden hacer en estos años? Son los años que le entregan al clásico y bien conocido Chet. Hombre al que se sienten atraídas física y sexualmente. Deciden viajar, obtener una gran cantidad de títulos universitarios, pensando que esto las hace más atractivas e incrementa su valor social dentro del mercado sexual. Lamentablemente, el valor social dentro del mercado sexual de la mujer es muy distinto al del hombre. Y como hemos mencionado en otros videos, al igual que la hipergamia, el muro no perdona. Así es que antes de comenzar, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! Si tienes alrededor de 30 años, ya eres profesional, ya eres estable, eres independiente económicamente y estás buscando estabilizarte con una familia, tengo unos datos. En primera, eso no era un requisito para que los hombres te calificaran como esposa. En segunda, imaginemos que el día de hoy decides buscar al hombre de tu vida. En primera, el hombre correcto para casarte no lo vas a encontrar en tres meses. Y esto es algo bien curioso, mis compas. ¿Se han dado cuenta cómo el mayor porcentaje de mujeres que llega al matrimonio casualmente se casan entre los 29, 30 y 31 años de edad? Esto no es casualidad, mis compas. A este fenómeno le podemos llamar mujeres que lograron cambiar sus fichas a tiempo. Existen mujeres bastante ambiciosas que lograron una noche de pasión con un hombre de alto valor. Y ya no se creen merecedoras de un hombre con menor valor social que este hombre de alto valor que le regaló una noche de pasión, una noche de placer. Pero ¿cuál es el problema, mis compas? Estas mujeres se quedan esperando, no cambian sus fichas a tiempo y al igual que en la hipergamia, el muro no perdona. Lo probable es que estés descartando a varios de tu círculo. Así que debes primero hacerte un tiempo para tener acceso a otros círculos y conocer nueva gente. Supongamos que encuentres a alguien estable, ya por fin este es, después de un año de haber decidido buscarlo. Seamos sinceras, ¿hace cuánto decidiste encontrar al hombre ideal? ¿Y cuánto tiempo te ha tomado? Una próxima de tres años de relajación. Y este ego inflado, creado por la atención y validación de hombres simps y por fotografías en Instagram, donde emplean una tonelada de maquillaje y una fuerte cantidad de filtros, no les permite quitarse la venda y saber cuál es su verdadero valor social dentro del mercado sexual. La mujer claramente puede decir, yo soy un 10, nadie me merece. Pero el mercado sexual es como la bolsa de valores. Tú puedes decir, yo valgo tanto, yo soy un 10 y es totalmente válido. Pero al final del día el mercado es el que decide cuál es tu verdadero valor. Yo no decido cuál es mi valor, al igual que una mujer no decide cuál es su valor. El valor lo decide el mercado y el mercado decide cuánto está dispuesto a pagar. Efectivamente mis compas, si el valor social dentro del mercado sexual de la mujer recae en su nivel de belleza y estas mujeres pretenden tener los mismos estándares que tienen a sus 22 años de edad. A los 35 años de edad lo único que van a hacer es frustrarse y enojarse con el mundo. Es verdad, Bella, y concuerdo 100% contigo. Un hombre así esté feo, así sea una mala persona, así esté ya muy viejo. Mientras tenga algo que ofrecerle a una mujer, va a tenerla de la belleza que quiera y de la juventud que quiera también. Lastimosamente porque las mujeres deberían de tener más estándares para no estar con este tipo de hombres. Mis compas, la mujer tiene una fuerte cantidad de estándares. Los que no tenemos estándares son los hombres, porque si nosotros levantamos la voz, automáticamente somos criticados, somos funados. Eso es lo que sucede con nosotros. Las mujeres son las que tienen estándares ridículos. Y voy a reiterar mi punto de por qué el hombre es el premio. Porque el hombre debe de traer tres cosas a la mesa. Apariencia física. Segundo, afluencia, que tiene que ver con estatus y dinero. Y tercero, juego, que tiene que ver con habilidades sociales. La mujer solamente tiene que traer la primera. ¿Y qué es lo que hacen? Pues emplean ese tiempo para salir con el clásico chat. Hombre, que lo único que va a hacer es dañarlas emocionalmente. Y que el dinero, que es lo único que tienen para ofrecer, no fuera suficiente para estar con una mujer de esa altura también. Pero bueno, cada quien en sus vidas, ¿verdad? No estamos para juzgar de eso. Lo que sí es cierto, y siempre se lo digo a todas las personas, es eso precisamente. Que un hombre no va a tener problema en estar con una mujer, porque incluso hasta los casados consiguen mujeres que le tienen lealtad, que es lo peor. Por eso, y otras razones más, sobre todo, si tú estás pensando en tener hijos, si ese es tu proyecto de vida, no puedes permitirte perder tiempo. Porque es verdad que nuestro reloj biológico no se detiene. Efectivamente, el reloj biológico no se detiene. Y las mujeres están conscientes de ello, mis compas. ¿Por qué creen ustedes que se molestan tanto con hombres exitosos como Leonardo DiCaprio? Porque hombres exitosos como Leonardo DiCaprio le recuerdan a la mujer que el pasto no siempre va a estar verde del otro lado de la cerca. Y es por eso que les genera tanto conflicto. Y buscan avergonzarlo diciéndole que se tiene que buscar a una mujer de su edad. Cuando claramente es un hombre de alto valor, que puede acceder a mujeres de alto valor. Y si el valor social dentro del mercado sexual de la mujer recae en su nivel de belleza, puede conseguir a la mujer que quiera. ¿Quieres tener bebés? Debes de tenerlo a una edad en la que te encuentres más sana. Porque después se va siendo más complicado. De por sí tener bebés es de lo más difícil en el mundo. Entonces, ahora agregándole complicaciones propias de la edad, pues es peor. Y no solamente por complicaciones de la edad, porque una de mis tías tuvo su último hijo a los 45 años. Y sí tuvo algunas complicaciones, pero se cuidó y estuvo todo bien. Y ese es el problema, mis compas. Muchas mujeres trabajan en casos únicos y especiales. Pero si su tía tuvo un hijo a los 45 años de edad, esto no significa que toda la población de mujeres va a poder tener hijos a esta edad. Y recordemos que la excepción no hace la regla. Y este es el Kool-Aid que utilizan las mujeres para sentirse bien. Tengo un caso único y especial de una amiga que se embarazó arriba de los 40 años de edad. Pero si ella lo logró, yo lo voy a lograr. Y recordemos que la mujer trabaja en la posibilidad y el hombre trabaja en la probabilidad. Por tu cuestión de salud y hasta tu cuestión de ánimo. Alrededor de los 30, 35 años, te sientes con más vitalidad, más energía. Tienes ganas de estar con un bebé. Conforme vas creciendo, tus mismas hormonas. Estás acercándote a la menopausia. O sea, de acuerdo a la edad en la que estás, no, no que a los 30 ya te estás acercando a la menopausia. Pero ya no es lo mismo. O sea, yo me doy cuenta ahorita. Tengo 28 años y de repente ya no tengo paciencia con los niños chiquitos. Y yo quiero tener bebés, entonces digo, ¿será esto una señal de que ya debo tener bebés? Y no me imagino una persona o una mujer que esté más grande. Por muchos deseos que tenga de tener bebés, el cuerpo se cansa, el cuerpo nos pasa factura. Entonces, un bebé se... Se dan cuenta, mis compas, ya tengo 28 años de edad. Y ya comienza esa presión, esa urgencia. Merece tener una mamá que esté al 100 y un papá también que esté al 100. Por ello, si tú tienes ganas de tener bebés, si es tu proyecto de vida, reitero, sí cuida que con el nombre que estés no te esté haciendo perder el tiempo y que esta relación que tienen y las decisiones que estés tomando hoy te lleven a ese futuro que quieres tener. Mis compas, ¿y ustedes por qué creen que cuando entran aplicaciones, aplicaciones de citas como lo es Tinder, Bumble, Instagram, automáticamente ustedes van a poder ver dentro de la descripción del perfil no me hagas perder mi tiempo. Si solamente estás buscando algo casual, no le des match. No estoy para perder el tiempo. Esto lo único que nos indica son mujeres que ya emplearon sus mejores años para ejercer su libertad sexual con el clásico chat. Y ahora sí, están buscando a su hombre simple proveedor que les pueda brindar una estabilidad económica y financiera a largo plazo. Algo bastante conveniente para la mujer. Este comentario me recuerda a una historia hace años cuando yo me separé de mi esposo. Bueno, la causa de la separación, para que se enteren, fue porque él vivía... Yo me separé de mi esposo. Recordemos que el 80% de los divorcios son iniciados por la mujer. En Estados Unidos y yo en Perú. Y él quería que yo vaya a Estados Unidos con mi hija. Pero yo la verdad tenía mi trabajo, tenía una pequeña empresa y no podía moverme, no podía descuidarme. Porque yo pensaba hacerlo grande, tenía muchas ideas, muchos proyectos y no podía dejar así nomás mi trabajo. Pero él quería que yo vaya. Entonces la cosa fue que peleamos... Mis compas, y recuerden que la mujer tiene que ser un complemento a la vida del hombre. ¿Recuerdan el caso de Shakira? Como ella fue la que se tuvo que ir a vivir a España. La mujer debe de ser un complemento a la vida del hombre. Aquí lo único que podemos apreciar es que se rompió una relación o un matrimonio por una decisión, en este caso un emprendimiento, que no hará más feliz a la mujer. Discutimos porque siempre estábamos en esas y decidimos mejor terminar la relación. En todo ese tiempo que yo estuve separada de mi esposo... Tú decidiste terminar la relación porque tú querías que el hombre entrara dentro de tu marco. Y claramente un hombre masculino y virtuoso que tiene un proyecto de vida, pues la mujer quiere ser invitada a la vida del hombre. Y es eso, mis compas. Las mujeres no están buscando un cajero automático o una cartera. No se vendan de esa forma, porque lo único que van a conseguir es que los vean y los utilicen de esa forma. La mujer lo que busca es un estilo de vida y claramente garantizar estabilidad. Y cómo logra garantizar estabilidad, pues existe esta parte económica. Conocí a diferentes personas en diferentes momentos. Y obviamente querían estar conmigo, querían tener una relación. A mí la verdad no me gustaban, pero eso sí, yo los veía como amigos. Les dejaba en claro siempre que somos amigos y nada más, que nos ilusionen y nada. Pero lo que me gustaba mucho de estas personas... Mis compas, muchas veces los hombres creen que colocándose en la friendzone van a lograr conseguir una relación con una mujer. Y recordemos que las mujeres tienen novios y tienen amigas. Y si no te la estás escuchando, mis compas, simplemente son una amiga más. Así es que si una mujer les dice, sabes que solamente te veo como un amigo o te quiero como un amigo, lo único que les está diciendo es te quiero como un tampón emocional. Quiero tu atención, quiero tus recursos. Sin entregarte absolutamente nada a cambio. Voy a ponerme una ven de los ojos y voy a asumir que realmente lo que estás buscando es una amistad. Cuando claramente sé que eso no es lo que estás buscando. Pero claramente mientras yo me vea beneficiada, pues no existe ningún inconveniente. Mis compas, no se preocupaban por su hija. Esto es lo mismo que sucede cuando un hombre va a un antro o a un bar. ¿Qué es lo que hace el clásico hombre? Le va a invitar una bebida a la mujer. ¿Qué es lo que está haciendo? Cualificándose con la mujer tratando de comprar su deseo genuino. Es lo mismo que cuando llevan flores en una primera cita. ¿Qué es lo que están tratando de subcomunicarle a la mujer? Que están tratando de comprar su deseo genuino. En este caso en particular, el hombre se está cualificando con la mujer. Es decir, voy a cualificarme contigo y hacerte pensar que voy a ser un buen padre para comprar tu deseo genuino esperando una relación a cambio. Y que en algún momento tú me puedas dar el regalo más grande que una mujer le puede dar a un hombre. Y eso es tener un hijo. Con tu hija, con el jardín, es Carly, estoy pasando por el supermercado cerca de tu casa. ¿Quieres que te compre algo? ¿Un bollito? ¿O quieres que te lleve pan? No sé, algo. Cualificándose con la mujer. Esos hombres siempre me estaban preguntando si yo necesitaba algo o mi pequeña. Porque ellos querían colaborar, querían ayudar. No, simplemente querían una relación contigo y estaban buscando cualificarse contigo. Pero claramente tú los tienes frenzoneados porque claramente te ves beneficiada de toda esta atención y validación totalmente gratuita y de los beneficios que conlleva. Yo me ponía a pensar, qué bonito, ¿no? Qué bonitos hombres, qué bonitos corazones. Es que bueno, tampoco eran cualquier hombre, eran hombres empresarios, hombres profesionales, hombres que manejaban empresas. Pero muy buenas personas, excelentes personas. Hasta cuando conversabas con ellos, tú te podías dar cuenta de la clase de ser humano que eran. Y yo me pongo a pensar, qué bonito si yo hubiera tenido una relación con ellos. Porque, o sea, si así como amigos se preocupan por mí y por mi pequeña sin conocerla, ¿qué sería si hicimos pareja, no? Y yo me pongo a pensar, qué suerte la mía. ¿Cuántas mujeres desearían, que son madres solteras, desearían tener a una persona? Mis compas, una cosa es que un hombre quiera tener una noche de pasión contigo y otra cosa es que un hombre te quiera entregar una relación o un compromiso. Son cosas totalmente distintas. Y claramente, si son hombres exitosos, empresarios, hombres con opciones, mucho más jóvenes, atractivas, bellas, femeninas, que generan actos de servicio, claramente no van a tomar en serio esta mujer para una relación o un compromiso. Al lado, que la apoye, que la apoye a ella y a su pequeño. Porque, claro está, que la vida no es fácil para nadie. Pero una madre soltera mucho más, es un poco más complicado, ¿no? Eso que tienen que ver a la nada. Y es por eso que la mujer es sexualmente selectiva. Nada para que se quede con el pequeño. Tienes que ver con quién lo dejas para que te vayas a trabajar, ¿no? Igual. Efectivamente, nunca será su prioridad. Para todo hay solución. Todo depende de ti. Pero tener a una persona al lado que te pueda apoyar es lo más lindo. En fin. Es decir, un hombre que te sea de utilidad. El mensaje es que cuando tú eres madre soltera y conoces a una persona y ya llevas tiempo saliendo con ese hombre, él te tiene que querer a ti y a tu pequeño. No solo a ti. Si tú sientes que ese hombre rechaza a tu pequeño, es mejor que te alejes. Porque esas no son buenas señales. Porque hay muchos hombres, y lo he visto, que quieren una relación con la mamá, pero no con los hijos. O sea, hacen planes para viajar solo con la mamá. Quieren irse a comer solo con la mamá, no con los pequeños. Y muchas madres ceden a eso. Y eso no deberían permitirlo. En eso estoy totalmente de acuerdo. La mujer siempre debe de poner en primer lugar a sus hijos. Primero son sus hijos y después es la pareja. Esto habla muy bien de una mujer que ponga en primer lugar a sus hijos. Pero claramente si ustedes tienen una relación o llegan al matrimonio con una madre soltera, tienen que estar conscientes de que ustedes nunca van a ser la prioridad. Pero la mujer va a esperar que ustedes sean su prioridad. Estoy diciendo que siempre tienes que salir con tus hijos y con él. No, pero dale su lugar a tus hijos. Dale lugar a tus pequeños. Porque eso es lo correcto. Y aparte está dejando en claro que eres una muy buena madre. Y ahora, si ese hombre te quiere y te ama, te va a entender y te va a comprender. Hasta te va a ayudar y te va a apoyar. Así que por favor, chicas, si ustedes están saliendo con un hombre que no les ayuda para nada y encima rechaza a sus pequeños, es mejor que se alejen. No pierdan su tiempo. Que muchas veces es mejor estar sola que mal acompañada. Y además, que más amor que el de nuestros pequeños, que el de nuestros hijos. Porque el hombre que tú necesitas, el hombre que tú deseas, va a llegar a tu vida. Y te va a querer a ti y a tus niños. Y no solamente eso, sino te va a ayudar, te va a apoyar. Sin necesidad que tú se lo pidas. Solamente no busques a esos hombres en tu barrio, ¿ok? Hay que mirar un poco más alto. Hay que ir más allá. Entonces, verdad, de nuestros 20, 21, 22, hasta los 25, 26, no deberíamos de tener pareja porque falta que cimentemos muchos aspectos de nuestra personalidad, de nuestra autoestima y de otros aspectos que son muy importantes. Y menos de los 20 hacia abajo. ¿Saben yo qué estaría haciendo? ¿Qué le diría a mi yo de hace tiempo? Le diría, mira, ahorita no te centras en hombres. Aprende un idioma o dos si puedes. Métete al gym. Ten un cuerpo bonito. Usa bloqueador solar. No te pellizque los granitos. Y vas a estar bien. Hay muchas experiencias. Viaja mucho. Conoce muchos lugares. Entonces, preocúpate por aprender cosas nuevas. Y los hombres vendrán después. O sea, esos vienen sí o sí. Pero ocúpate por ti. Yo simplemente le diría, ¿sabes qué? Utiliza tus mejores años para conseguir al hombre con el mayor valor social al que podrías acceder. Ese sería mi consejo, pero claramente las mujeres no lo van a tomar. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.